Hola a todos, soy la doctora Ullos. Para los que ya me conocéis quería simplemente disculparme por el tiempo tan largo que llevo sin subiros vídeos, pero de verdad que me ha sido completamente imposible. Así que bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar. El tema del que hoy os quería hablar era un poco, es algo que me preguntáis mucho, es cómo podemos eliminar las ojeras. Y entonces en esto digamos que no hay un tratamiento universal para las ojeras, sino que dependiendo un poco de cuál es su causa, el tratamiento será uno u otro. El tratamiento de las ojeras es un tratamiento a día de hoy muy demandado, porque digamos que la mirada es lo primero en lo que nos fijamos. Y una persona con ojeras, aunque duerma mucho, por la mañana se sigue levantando con esa sensación de cansancio o sensación de mirada triste. Entonces eso es algo que a mucha gente no le gusta o no le gusta tenerse que ver la obligación de maquillarse todos los días para camuflarlo. Entonces si somos muchas personas que no queremos tener que maquillarnos obligatoriamente todos los días para camuflar esas ojeras, pues os quiero comentar qué opciones tenemos de tratamiento. Las ojeras digamos podrían dividirse en dos grupos, unas que son por pérdida de volumen y otras que son debidas a una hiperpigmentación o una alteración en la vascularización. Entonces aquellas que son debidas a una pérdida de volumen, el tratamiento es sencillo, se hace a través de ácido hialurónico. Ahora bien, es muy importante que sepáis en manos de qué profesional los ponéis para realizar ese tratamiento, ya que esta zona requiere que el médico que realiza la técnica esté altamente cualificado. Eso por un lado. Y por otro, que utilice ácidos hialurónicos de alta gama y específicamente diseñados para depositarlos en esa zona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que el ácido hialurónico no solamente rellena, sino que al mismo tiempo lo que hace es absorbe agua. Con lo cual, si no utilizamos el hialurónico específicamente diseñado para esa zona, lo que es la zona de la ojera, que muchas personas además de tener el hundimiento, a veces pueden tener como un poquito de bolsa en los ojos, un poquito de edema palpebral. Si además empleamos un ácido hialurónico que no sea de alta gama y que no esté diseñado para esa zona, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en vez de suavizarnos la jera o digamos disimular un poquito lo que es la bolsa, vamos a conseguir completamente el efecto contrario. Preguntar exactamente al profesional cuál es el producto que va a utilizar, porque dentro de los hialurónicos hay un abanico súper recate y amplio, igual que en los coches, pues tiene los de baja hasta los de alta gama. Como todos sabemos, la diferencia entre los de baja y alta es inmensa, pues con los hialurónicos es exactamente igual. Y en cuanto a las ojeras, hay de esas oscuras que están así como hiperpigmentadas, digamos que ese tratamiento es un poquito más complicado de eliminar por completo esa pigmentación. ¿De qué manera lo podemos conseguir? Pues bueno, podemos conseguirlo con pillings en la consulta, por ejemplo de fenol o de tricloroacético. Podemos conseguirlo con láseres vasculares, por ejemplo, tipo V-bin, pero vamos, requiere unas cuantas sesiones, digamos, para suavizarlo significativamente. Entonces, y para aquellas personas que digamos que no pueden permitirse el tratamiento o la consulta o que con, por ejemplo, las pigmentadas que cuesta más eliminarlas, pues mi consejo es que recurrir un poco al maquillaje. Para camuflar esa ojera violácea, digamos que podríamos aplicar, previo al maquillaje, este corrector, ¿ves? Es un corrector amarillo. Lo aplicamos antes de maquillarnos, posteriormente nos aplicamos el maquillaje y si a pesar de eso no lo hemos conseguido camuflar completamente, deberíamos aplicarnos posteriormente un iluminador. Ahora bien, digamos cuando nos aplicamos el corrector, tú te aplicas, por ejemplo, te aplicas el corrector, ¿no? Luego cuando nos echemos el maquillaje tendremos que darlo así a toquecitos, con una esponjita lo vamos aplicando. ¿Por qué? Porque si lo frotamos así lo que vamos a hacer es arrastrarlo, con lo cual eliminaremos el corrector, perderemos la eficacia de color amarillo frente al color morado. Si fuera, hubiera una tonalidad así rojiza, que a veces pasa, no es menos frecuente, pero a veces ocurre, entonces habría que utilizar el corrector verde de este color. Y lo mismo, lo aplicamos en una zona de la jera, así a toques, ¿vale? Imaginaros, así, lo vas aplicando. Y luego ya encima aplicamos el corrector, lo mismo, a toquecitos. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Si me gustaría deciros que si os ha gustado le deis al like, o lo compartís, o suscribís. Si hay temas de los que os gustaría que os hablara, por favor mandármelo, como habéis estado haciendo, me lo mandáis. Y yo intentaré, pues bueno, cuando vaya teniendo huecos, os intentaré ir haciendo vídeos para ir explicando aquellos dudas que podáis tener y que yo os pueda resolver. Pues nada, que os vaya muy bien y nos vamos viendo muy pronto. Adiós. ¡Gracias!